Desde la Dirección Municipal de Seguridad Pública se informó de las acciones que en el reciente fin de semana se implementaron, con la finalidad de poder atender los casos de robo a casa habitación que se han presentado en la ciudad de Zacatecas, siendo el caso más reciente el presentado en la colonia Sierra de Álica. El robo a casa habitación lo tenemos reportado ahí en la Sierra de Álica. Ahí en este lugar se montó un operativo y al otro día, por la madrugada, se tuvo contacto con una persona que iba en una bicicleta y al quitarle la mochila, porque tenía una mochila, pero él estaba todavía sobre la bicicleta, entonces el elemento le quitó la mochila, se quedó con la mochila y el señor se le escapó. Cuando abren la mochila le encuentran varios manojos de llaves, ahorita se los voy a poner para que si le quieren sacar la foto, yo creo que son más de 100 llaves, de todos tipos, o sea que sí es la persona que andaba por ahí robando, porque traía llaves incluso hasta como para tuercas, o sea llaves medio raras que no cualquiera trae. Las autoridades de la policía capitalina refirieron que el robo a casa habitación históricamente se había presentado en colonias de la periferia, aunque no por ello queda descartado que este delito se presente en otros puntos de la capital del estado. Pues es que ya son gente que se dedica a esto y es la herramienta, es su herramienta. Ya en una ocasión aquí detuvimos a una persona que se puso a disposición del Ministerio Público por robo de vehículos hace algunos dos meses por ahí, y al otro día precisamente que se puso a disposición de él, ya teníamos la línea de un vehículo, y se encontró el vehículo y se encontró las personas, y cuando se les revisa también traían bastantes llaves de puros vehículos, o sea de todo tipo de vehículos. Entonces pues le calan, le calan, le dan, le dan, le dan, abre, si abre, pues ya pegaron. Con imágenes de Oscar Hernández, reporto para Canal 15, Juan Pablo Castro.